Volver a la idea de la galería, el impacto que tiene un barrio, una galería de arte, la vinculación popular que también tiene el arte y la producción de nuestros artistas. Así que bueno, estamos contentos porque de los desafíos que teníamos estos años, este año en general los desafíos culturales eran los mayores porque obviamente fue de lo que más nos limitó la pandemia y estoy muy contento de que podamos terminar el año empezando con una actividad así. La experiencia de Giro es una experiencia interesante, especialmente de una red horizontal, de un trabajo colaborativo, de un sector que nos va enseñando a todos los demás, inclusive a nuestra gestión pública cultural y creo que es un buen ejercicio de algo que debería ser parte de lo habitual, un Estado que pueda escuchar, acompañar, potenciar, pero que sobre todo deje lugar a que esa creatividad tenga un impulso y pueda darle la riqueza y la diversidad que solamente lo da lo heterogéneo, lo diverso. Seguimos con el formato Noche de Galerías, pero bueno, en estas instancias y debido a los acontecimientos, lo que estamos haciendo, vamos a ser vivos entre galerías y se fueron armando duetos. Entonces no van a hablar las galerías, sino que los protagonistas en este momento van a ser los artistas y sus obras. Participan 10 galerías, son 8 integrantes de Giro y 2 invitadas de Giro. Y también que es una manera de darnos visibilidad y que la gente empiece a acercarse a las galerías sin temor. Hay catálogos virtuales donde todos pueden ir chequeando cuáles son las obras que van a estar en la subasta. La Cuarentena del Arte lo que trae es la convocatoria de artistas locales y más de 80 artistas, ya sea reconocidos o emergentes, van a poder ofrecer sus obras a partir de La Fugaz, en el Teatro La Comedia el día miércoles o a través de tsunami.subasta en Instagram. Entonces son posibilidades de vender sus obras, entonces estamos promoviendo también el mercado de artistas visuales.